Ahora si igual 3 de 5 24-7 vs Manuel 3 de 5 Este que es? 2 de 3? 3 de 5 3 de 5 Vaya puntivón que ya tenemos más caro Te voy a dar a ti Si weón ¿Dónde está? Donde un amigo Camilo compró una máquina Camilo Papá Noel ¿Si? Si ¿Cuánto? ¿Con el 200? 200 Es grandísimo ¿Solo por la fiebre de una? Todo por el peruano Dígame ¿Cabes si salgo de capacitación de un gran nocturro? ¿Cómo se escucha? ¿Es el 20 de este? ¿Qué? ¿Qué leas de muñeco 24? ¿Para una? ¿Para una? ¿Para una? ¿Para una? una palanca, entonces ya más o menos la estamos arreglando pero si ya bueno, se ve como un menú de casanaca porque estaba en casanaca si 2-0 ventaja Grinder 2-0 ventaja Grinder 2-0 ventaja Grinder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!